Hola y muy buenos días a todos. Soy María Gould de California Digital Library de la Universidad de California y yo trabajo con los identificadores y como parte de ese rol dirijo la iniciativa del Registro de Organizaciones de Investigación, lo que es más conocido como ROR y lo que se pronuncia como ROR, como dice el león. En primer lugar les quiero explicar que tengo bastante nervios hoy porque hace mucho tiempo que no hago una presentación en español y también es la primera vez que hablo de este tema en español. No aprendemos en los cursos universitarios de español en los Estados Unidos, no aprendemos el vocabulario de los identificadores persistentes. Por lo tanto, acabo de aprender un montón de palabras nuevas, así que a favor de disculpar cualquier error o duda de mi parte. Gracias. Entonces, comenzamos hoy con una breve lección. Vamos a aprender lo que es ROR, cómo funciona y cómo pueden participar en el proyecto si les interesa. También ustedes, que sean hoy mis alumnos, van a tener la oportunidad de aprender cómo hacer algunas funciones básicas para usar el registro y sus datos. Se nota que esta presentación es parte del PIDS 101, sección de Pirapalooza, lo que significa que lo siguiente es una introducción súper básica a ROR. Se ofrecen a finales del programa más recursos para que aprendan más sobre ROR y cómo participar. Primero, una pregunta fundamental, ¿qué es ROR? Y la respuesta, ROR es un registro abierto de identificadores para las organizaciones de investigación. El registro ya contiene ROR IDs y metadatos para casi 99,000 organizaciones de todas partes del mundo. Aquí se presenta una muestra del registro y lo que contiene. Se ve en este ejemplo el registro de mi propia organización California Digital Library. Se ve aquí el ROR ID en la parte de arriba y también los metadatos para la organización como el acrónimo, la categoría de organización y otros identificadores que también corresponden a la organización. Para que se use el registro, ROR tiene un github abierto además de una API y otras herramientas abiertas para manipular a los datos de registro. Ahora, les voy a explicar más sobre el propósito de ROR a través del abecedario porque estamos en la escuela, ¿no? Primero, A de afiliación. El ROR ID sirve para identificar la afiliación institucional en los trabajos académicos. Se puede usar el ROR ID para conectar a los DOI y ORCID y otros identificadores para ayudar a vincular todos los trabajos de investigación a la institución que corresponden. La cuestión de afiliación es súper importante porque el propósito de ROR no es identificar todas las facultades o otras unidades dentro de una sola organización. El objetivo es identificar la organización al nivel principal sin incluir una jerarquía completa para cada organización. Ahora, B de barato. ROR no es el único PID que existe para identificar a las organizaciones. Puede que ustedes ya conozcan a identificadores parecidos, tales como GRID o ISME, por ejemplo. Y les digo que ROR es la única opción dentro de ellos que es completamente abierta, que no tiene fines de lucro, que está desarrollado como proyecto comunitario y que no impone límites en cómo usar el registro y los datos. Puede que barato no sea la palabra más adecuada en este contexto, pero tradujé esta presentación de una versión en inglés y necesitaba una palabra para la letra B. Pues así es. ROR A. Digo, C de comunidad. ROR es una colaboración entre California Digital Library, Crosstras y Datasite. ROR no es una organización sí mismo. De hecho, por eso ROR no tiene su propio ROR ID. ROR también cuenta con la participación de miembros de la comunidad que están interesados en la iniciativa. Tenemos algunos grupos comunitarios en los cuales miembros pueden contribuir sus reacciones a los planes de ROR y también hablar de sus propios planes para conectar a ROR en sus sistemas. Sobre todo, el objetivo es que ROR sea una solución creada con la comunidad por la comunidad y para la comunidad. Ahora, ¿cómo funciona el ROR? Para entender cómo puede funcionar ROR, aquí se presenta un ejemplo del proceso en el cual se usa el ROR ID en la infraestructura de investigación. En este proceso, el investigador envía un artículo o conjunto de datos en un sistema que está conectado a ROR. El sistema se le presenta al investigador una lista de opciones para su afiliación institucional a través del registro controlado de los ROR ID. Cuando la investigación esté publicada, los metadatos para la publicación pueden contener el ROR ID y pueden aparecer en los índices tales como Crossref o Datasite. Ahora, la publicación está vinculada a la institución y se puede descubrir todos los trabajos de investigación que corresponden a una cierta institución a través del ROR ID. Ahora, a ti te toca. En nuestros propios aparatos vamos a poner a prueba cómo hacer una búsqueda en ROR search, hacer una operación básica en la API de ROR y ver cómo los ROR reviews están vinculados a otros PITs. ¿Listos? Primero, hagamos una búsqueda en ROR search. Si quieren, si quieren hacer una búsqueda en ROR search, vayan al enlace que se ve en la pantalla y pueden poner su propia organización o lo que sea. Les doy unos minutos para hacerlo. Y si tienen algunas preguntas sobre lo que vean en el registro, pueden hacer las preguntas en el chat. Ojalá que todos hayan encontrado a sus organizaciones en el search. Ok. A la próxima. Ahora, vamos a hacer una operación básica en la API de ROR. No sean tímidos si no conocen cómo usar la API. Tampoco soy experta. En este ejemplo que se ve en la pantalla, estamos usando el parámetro de país para encontrar en ROR todas las organizaciones que sean colombianas. Y también les doy algunos minutos para probar. Mary en el chat nos pregunta, Eduardo, que, bueno, nos comenta que no encontró su organización. Ah, bueno, sí, gracias por mencionarlo. Sí, un poco más tarde vamos a hablar de eso. Gracias. Puede ser que ya no tiene un ROR ID o tal vez porque ROR está funcionando al nivel principal. Si es un instituto que es parte de otra organización o universidad, puede que no hayan creado un ROR ID a ese nivel, pero podemos hablar de eso un poco más tarde. Ok. Algunas preguntas sobre la API. No tenemos nada en el chat. Ok. A la próxima. Y ahora vamos a aprender cómo se usa el DataSite Commons para ver cómo se conectan los PIDs para la investigación académica. En este servicio de DataSite Commons se juntan muchos PIDs como los DOI, los ORCID, los RORIDs y otros para ver todas las actividades de investigación. Y en este caso veamos cómo están las redes de investigación a través de los PIDs en el caso de la Universidad de California de Los Ángeles. Y si quieren ir a ese enlace que está en la pantalla, pueden ver a sí mismos o usar otro ROR ID para ver las actividades de otra organización que está en ROR. Nos preguntan, Paloma pregunta si hay algún entorno de prueba como Sandbox para poder jugar con ROR. Gracias, Paloma. Buena pregunta. ¿Estás preguntando sobre un Sandbox API o otro tipo de Sandbox? ¿Me puedes explicar? Les digo que la API está totalmente abierta. Todo el código de ROR está en GitHub. También tenemos algunas opciones para trabajar con los datos de ROR como un DataDump, un archivo de todos los ID que están en ROR. Entonces, en este momento es posible hacer lo que quieran con el registro, pero si tienes otros detalles sobre lo que quieres en un Sandbox, me puedes indicar. Entonces, finalmente vamos a aprender cómo se puede participar en ROR si les interesa. Se puede participar en ROR a través de varias maneras. Están bienvenidos a unirse con el grupo comunitario de ROR para participar en diálogos sobre el trabajo y su progreso. Y todos están bienvenidos a involucrarse. Si mantienen un sistema de publicación o un repositorio, pueden conectarlo con la ROR API. O también si mantienen un sistema a través de un proveedor external, pueden insistir que conecte con ROR. Y les digo que sabemos que la plataforma OJS de PKP está integrando a ROR, así que si están usando OJS, van a tener la oportunidad de conectarse a ROR. Y también pueden hacer sugerencias a ROR que incluya otras organizaciones que todavía no tengan un ROR allí, como comentó Eduardo, o que ROR haga modificaciones en caso de errores en los metadatos. Y les voy a poner el enlace donde se puede sugerir adiciones o modificaciones. El correo electrónico info at ROR.org es la mejor manera para comunicarse con ROR sobre estos temas. Y aquí les comparto más recursos para aprender más sobre la iniciativa ROR y cómo participar en la comunidad. Y ahora hemos terminado la breve lección de hoy. Gracias por asistir a la escuelita ROR. Juntos RORramos. Gracias. Y estoy aquí unos minutos más para preguntas, etc. Gracias. No tenemos más preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Aplausos para María. Muchas gracias del público. Y no sé si Paloma también quiere ampliar un poco más la pregunta con respecto de Sandbox. Ok, Paloma dice que quedó claro. Listo que acabó. Gracias. Creo que si no hay más preguntas. ¿Puedo preguntar algo yo? Sí, sí. No sé cuántas personas tenemos en este programa en este momento, pero quisiera saber si es la primera vez que están conociendo error. ¿Me puedes indicar en el chat? Sí, antes de esta presentación no había conocido error. O si el nombre es conocido en todas partes del mundo ya. Por ejemplo, Eduardo, que en México habías escuchado, los voy a llamar para que nos apoyen con sus respuestas en el chat. Gracias. Tenemos a Trisha, Natalie, si nos pueden apoyar con las respuestas en el chat. Gracias, Eduardo. Primera vez. Bueno. Bienvenida. ¿Alguien más que no haya escuchado de error anteriormente? Daniela, tenemos un público tímido, María. Está bien. Entonces, es todo. Muchas gracias a Ana y a todos. Al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Una excelente presentación. Creo que ya, al menos para los que no habían escuchado, se van con una muy buena idea de lo que es ROAR y, bueno, de aquí en adelante seguir conociendo más de Persistent Identifiers y diviértanse en lo que resta del programa. Con eso terminamos nuestras sesiones, nuestro bloque en español. Un excelente cierre, María. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Bueno, agradeciéndoles de nuevo a todos. Muchas gracias por su participación y esperamos verlos en las siguientes sesiones. Gracias.